La Casa de los Cuadritos La Casa de los Cuadritos La Casa de los Cuadritos Te he acompañado durante mucho tiempo aquí en el programa que tenía la televisión también Toda la vida en Metrópolis y el matutino que sigue desde 1992 Exactamente Madrugando, Fran, todavía Madrugando Pues mira Carmen, el censo mide fundamentalmente características demográficas de la población Edad, sexo, estado conyugal, relación con el jefe de hogar para la construcción de familias y hogares Mide aspectos de educación como analfabetismo, asistencia a escuela, nivel de instrucción Mide características de la fuerza de trabajo, es decir, empleo, rama de actividad económica Es decir, a qué se dedica la empresa donde trabajan las personas La categoría ocupacional que es el estatus de la persona Si es empleador, es empleado, trabajador por cuenta propia Y mide aspectos demográficos como migración, mortalidad y fecundidad En términos generales, esos son los principales temas que se documentan a través de los censos de población Pero por otro lado, mide aspectos relacionados con la vivienda Como materiales de construcción de piso, techo y paredes Servicios de saneamiento básico de la vivienda Servicio sanitario Fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico El tamaño de la vivienda en función del número de habitaciones que tiene El número de dormitorios, que si se contrasta con el número de personas que allí habitan Da un indicador de lo que es el grado de hacinamiento dentro de los hogares Que no solo está relacionado con el confort, sino también con la propia salud de las personas En fin, y con relación a lo que decían del taller, eso es una excelente idea Mira, cuando se hizo el censo de población de 1970 Tú todavía no estabas, yo tampoco En la capital no estabas En la capital no estabas Tú estabas en Puerto Plata y yo estabas en La Vega Yo no era ni un pensamiento Ah, bueno Se hizo, auspiciado por el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE Se hizo un simposio sobre el uso de los datos de población Y eso, por desventura, solo se hizo ese año Y viene a tono con tu inquietud Porque eso lo que pone es en los ojos y oídos de la gente ¿Qué es lo que se investiga a través de un censo? Y viene de consecuencia ¿Cuáles son los potenciales en cuanto a uso que tienen esas informaciones? Y a buena hora podría venir un tallercito de esa naturaleza Sí, es importante Porque ahora Nosotros notamos que los resultados no se ofrecieron en el tiempo prometido Sabemos que hubo inconvenientes a pesar de la tecnología extraordinaria que se nos anunció Pero, ¿cuánto puede cambiar el resultado de un censo o de una población en dos años, en tres? Te podríamos decir, bueno, pero ya eso cambió Mira, la verdad es que, en términos generales, los aspectos que se miden a través del censo Cambian poco a lo largo del tiempo Porque, por ejemplo, la escolaridad Para mover medio año de escolaridad en promedio se pasan años Por no decir décadas Si hay esfuerzos Porque si se le deja la inercia, tal vez demora mucho más en cambiar La mortalidad, igual, se mueve poco en el tiempo A no ser a través de intervenciones espectaculares Como la que se hizo en el antiguo Ceilán Terminada la Segunda Guerra Mundial Que se hizo, se desarrolló una campaña de fumigación con DDT Ese que tú conoces, yo también Exactamente, con la bombita Correctamente Y la tasa de mortalidad general Pasó en cuestión de dos años De 23 a 12 por mil Si fue ¿Por qué? Porque la mayoría, gran mayoría de las muertes se debían a la malaria Contra el lado del vector, que era el anósfeles A través de la campaña de dedetización Para usar un verbo derivado del producto Pues obviamente, al ser una isla Murieron todos los mosquitos de la isla Y murió el vector, vía de consecuencia Abruptamente desapareció El principal causante de las muertes Entonces ahí sí, en dos años La mortalidad se redujo casi a la mitad Pero ese tipo de acciones milagrosas No ocurre mucho Entonces, en términos generales Los datos que proporciona el censo Midiendo variables socioeconómicas y demográficas Normalmente, en un par de años Cambia poco Entonces, ese resultado permite diseños de políticas públicas Acorde con lo que ustedes descubrieron Definitivamente Y esa es la principal función De un censo de población ¿Cuál es? O sea, ¿para qué sirven los censos? Esa es una excelente pregunta Hay un librito que yo escribí al respecto Que está por ahí Los censos de población Si se lo defino en una línea Sirven para tomar decisiones Debidamente informado Y para producir conocimiento El censo se usa en la ciencia también Que la República Dominicana Le da poco Uso a esa segunda vertiente Probablemente Porque nosotros no somos Muy dedicados a la ciencia Pero el censo Constituye la fuente Que proporciona los denominadores Para establecer campañas de vacunación Para determinar el número de aulas Escuelas, maestros y útiles Que se necesita en un país Para determinar el número de muebles Que se deben fabricar en función Del número de hogares Para determinar el número de acometidas de agua De contadores eléctricos De cuentas telefónicas Por solo mencionarle algunos Es decir, el censo se utiliza En el comercio En la industria En la agricultura En la salud En la educación En el transporte Porque el censo determina Los potenciales flujos En función del número de habitantes Que hay en una comunidad Con respecto al que hay en otra Con la cual se entrelaza Entonces eso habla de las demandas De transporte Y de consecuencia del volumen Del parque Para el transporte De autobuses De ferrocarriles En los países que los hay Y así Por decir A partir de ahí me surge Una serie de inquietudes interesantes Antes de este El último censo De población que tuvimos Fue el del 2010 Correcto Entonces a partir de todos Esos resultados Del 2010 ¿Qué políticas se implementaron En función de esos datos? O sea ¿Y nos faltó implementar Alguna cosa O logramos? Yo creo que faltaron muchas Le puedo mencionar con precisión Una porque Estuve en el Vértice del huracán El El programa de alfabetización Que se desarrolló Años atrás En la gestión Pasada Se hizo a partir De los datos Del censo Porque el censo No solo determinó Cuántos analfabetos había Sino en qué puntos Del país estaban Y planificar La estrategia Para implementar El programa Eso resultaba Como dicen los muchachos Un cachú Se dice cuántos son Y dónde están Entonces ya tú sabes Cuántos capacitadores Necesita Y obviamente Las campañas de vacunación Están orientadas Las estrategias En educación También Se nutren de ahí O sea Esa es una experiencia De éxito Los logros que tuvo República Dominicana Con el tema De la reducción De la tasa De analfabetismo En la población En la población adulta Correctamente Definitivamente Fran cuando Hay un asunto De esos De esas fijaciones Que uno tiene Por oír Repetir algunas Algunas frases Algunos títulos Cuando usted dice Censo de población Yo completo Y vivienda Y vivienda Esta vez Se hizo censo de población Y vivienda Correctamente Y entonces ¿Por qué nos dicen Que hubo una parte De las viviendas Que no pudieron ser censadas? Ciertamente Es una pregunta Muy importante Mira Carmen Los censos Tienen Varias características Una de ellas Es la universalidad La universalidad Atañe A que El censo Debe cubrir Si es un censo De población Y vivienda Debe cubrir Todas las viviendas Y a todas las personas Que residen Dentro de esa vivienda Pero Eso realmente Se logra Con cierto grado De aproximación En algunos países Otros tienen más dificultades Y esas dificultades Cada vez son mayores Es decir Los censos Cada vez son de peor calidad Por varias razones Incluyendo Es decir Los censos De la ronda Del 2020 La ronda Naciones Unidas La establece Desde el primero De enero Del año Que termina En Seis Y termina El treinta y uno De diciembre Del año Que termina En cinco En cinco Esas son las rondas Son diez años De manera que El año terminado En cero Queda en el medio Porque unos países Se adelantan Y otros Se atrasan Y precisamente Los censos De la ronda Del 2020 Se hicieron Fundamentalmente O mayoritariamente En la región Usando dispositivos Electrónicos Eso es bueno Y es malo Estados Unidos No lo hace Con dispositivos Electrónicos A ellos no les gusta Porque no confían En tener El absoluto control Entonces Es interesante Porque hay que Montarse En la ola De la tecnología Porque tecnologías Son computadores Y no Todo Artificio O artefacto Que utiliza Un ser humano Para realizar Una tarea Tuviste 2001 Odisea del espacio Cuando el mono Pega el golpe Él está usando Tecnología Aquel hueso Que él usó Era un instrumento Tecnológico Para dar el golpe Eso es Tecnología Hemos confundido Dentro de Bueno Un bolígrafo Es tecnología Porque usted hace Que la tinta Baje Y que se mantenga Suspendida Claro Un cuchillo Es tecnología Utiliza para cortar Pero bueno Esa es Otra discusión Que debemos tener Más adelante El uso Así abrupto De la tecnología Pues obviamente Era de esperarse Que iba a traer Algunas dificultades Porque en todo O casi en todo Hay una línea De aprendizaje Entonces hay que Experimentar Experimentar Y luego se va Perfeccionando Hasta que llegamos No a lo perfecto Pero si a lo bueno Entonces Pero por otro lado Hay otros elementos Que se añaden A la omisión A los problemas En la cobertura Sensal Que está relacionado Con el propio estilo De vida Cada vez más Los hogares Son más pequeños Y esos pocos miembros Trabajan fuera Entonces el censo Se hace En las horas del día Cuando se llega Al hogar No hay nadie No hay nadie Se vuelve Y todavía no han llegado Porque llegan en la noche Porque en la noche No va a irrumpir En un hogar Para hacerle Una entrevista Eso trae como consecuencia Elevados niveles De omisión Sensal Entonces el resultado Se afecta Frank Se afecta Pero Ahí viene el pero El pero Digamos Virtuoso En el año 1958 Ya el grupo De censo De Naciones Unidas Estaba advirtiendo La ocurrencia De esos niveles Cada vez mayores De omisión Sensal Y recomendaron A los países Que como parte De las actividades Del censo Levanten Inmediatamente después Una encuesta De control De cobertura Y calidad Para determinar El porcentaje El número Y el porcentaje De viviendas Y personas Que se han quedado Sin censar Para que eso Se pueda completar ¿Por qué? Pero es un trabajo Doble Entonces Definitivamente Y no solo doble Si hay que tener Precisión de joyero Para hacer el censo Hay que hacer un José Joaquín Pueyo Para hacer La segunda fase Si porque es nanométrica Entonces Claro Y digo José Joaquín Pueyo Porque me parece Que es lo máximo Que hay en este país Un bisturí Exactamente Pero entonces Ahí En Palma Aquello que decían No solo la ausencia Por estar trabajando Las familias Sino Que a un penthouse De la Nacaona Es muy difícil Que un jovencito Con una libreta Electrónica Acceda Entonces Son cosas que tenemos Que no mentirnos Para saber Más los otros desafíos Del tema De la seguridad Correctamente Más también Lo que pasó Con la pandemia Que ya también Eso ha hecho Que nos aislemos Que tampoco Querramos Que la gente Se acerque Entonces Eso quiere decir Que esos resultados Aparte de lo que Usted plantea Que hay un monitoreo De los errores No es absolutamente Confiable Son confiables Porque Esa encuesta De control De cobertura Permitió Hacer Ese diagnóstico Meticuloso De En cada Municipio De La República Cuántas viviendas Se quedaron Sin empadronar Y cuántas personas Se quedaron Sin empadronar O sea Se completó Esa encuesta Exactamente Exactamente Entonces Ahí el trabajo De un equipo Encabezado por Personas que Tú conoces Hicimos Ese Trabajo Herculeo De hacer Esa medición De la omisión Y también Como somos demógrafos Tenemos las técnicas Que permiten Hacer ese Completamiento ¿Por qué? Porque al país No le podemos Venir con una Fracción De la población Para tomar Decisiones En relación A salud materno Infantil Yo tengo que saber Cuántas mujeres En edad Reproductiva Hay Y cuántos Niños y niñas Pequeñas Hay Independientemente Antes de que Se hayan Enumerado Todo No en el censo Si no se Enumeraron Todo Hay que ver Cuántos faltaron Y hacer ese Completamiento Eso es lo que se ha Hecho Y desde esa Perspectiva Es que los datos Que se están Proporcionando Son confiables En la línea De lo que señalaba Mi compañera De Producir insumos Para la planificación Vamos a volver Al paleolítico Y así como hablamos Del penthouse Que es difícil Acceder para el censo Hay comunidades Absolutamente Dejadas De la gracia de Dios Que tú tienes En días pasados Hablábamos de Río Limpio Aquí Claro Es un sitio hermoso Pero para tú Acceder Necesitas Mulo Caballo Burro Y después Montarte en una paloma Y encomendarse A la Virgen De la Alta Gracia Eso se compensa De la misma manera Que lo que hablamos De lo urbano De las personas Que trabajan Y hablando De esa tecnología Algunos Objetan Y usted lo ha dicho Saber cuántos teléfonos Hay Pero eso lo saben Las empresas Sí Entonces Ahí hay como Una paradoja Hay una Choca La tecnología Rápida Que una De esas empresas De servicios Me dice ahora mismo Cuántos celulares Tienen Cuántos teléfonos Fijos tienen Entonces tú dices Y cuántos hay conectados A la internet Ahora mismo Exactamente Cuántos televisores Entonces Ahí hay algo Que la modernidad Puede conspirar Con la desmesura De un censo Porque eso es una cosa Es una tarea enorme Usted mencionaba Herculea Lo es Claro Entonces Sí Así es Ciertamente Eso Ataña Tanto A esos Espacios urbanos Que están Enajenados Me refiero En términos De la interacción El cartero No puede Entrar cuando Quiere Va a ser Un servicio De mensajería Igual Y obviamente Un empadronador Del censo Tampoco Entonces Ahí tiene que Buscar mecanismos Y como decía El caso de Río Olimpio Pero yo te voy más cerca De Río Olimpio En el año 2010 En Bellavista Aquí en Jarabacoa Subiendo A mí me tocó ser Testigo de excepción De un señor Que en el momento Tenía 86 años Y dijo En 86 años Es la primera vez Que me Empadronan En un censo Y eso está ahí A la vista Prácticamente de todo el mundo En Bellavista Entonces Ciertamente La medición Que se hizo De la omisión Va Desde la Torre del barrio Más Sultuoso De la ciudad Hasta ese Campesino De Río Olimpio Que aunque Pertenece a la provincia De Elías Pilla Hay que irse por Dajabón A mí me ha tocado Ir dos veces Ya Y bonito Sí ¿Se puede usar Aquello Ahora que usted Menciona El señor De 86 años Que por cierto Después hablamos De longevidad Cuando tú dices A mí nunca me han hecho Una encuesta Cuando se está hablando De popularidad De alguien A mí nunca me han encuestado ¿Se puede hacer El símil Con el censo? ¿O son Demografías Distintas? Son distintas Porque de hecho El censo Aspira A entrevistar A todo el mundo La encuesta Ya de antemano Es A entrevistar A una parte Pero como es Representativa Aunque a ti No te hayan Entrevistado Estás representada En la muestra ¿Por qué? Porque va a haber Una persona Con tu mismo Sexo Tu misma Especialidad Tu misma Edad Tus mismos Atributos Generales Entonces basta Con que le pregunten A una persona Que tenga Tus mismos Atributos Y ya estás Representada Ahí Por eso se habla De la muestra Representativa El censo No El censo aspira A que a través De la universalidad Estén incluidos Todos A pesar de que El único país Que los incluya Todos Es Cuba Los niveles De cobertura De los censos Cubanos Están por encima Del 99% Obligatorio No, pero No Es una cuestión Más de civismo Si la gente entiende Que si no consta No cuenta No cuenta Entonces Bueno Y ahora no No cuenta Para muchas cosas buenas Pero ni modo Carolina ¿Y qué tan Confiable Es Esa Universalidad O sea ¿Qué tan ¿Qué medidas De verificación Tiene El El censo Para asegurarse De que Lo que se contó O lo que quedó Registrado Realmente fue así? La encuesta De control De cobertura Porque ese es El análisis Clínico Que se hace Para hacer el diagnóstico ¿Cuánto quedó? Y dónde Quedó Pero la encuesta De control De cobertura Es de lo que quedó Pero a lo que yo me refiero Es a lo que se dijo Que se contó No, eso es por diferencia Porque Si Decimos que La omisión Fue 20% Se contó Al 80% Es del 80% Contado El control De calidad De ese 80% La encuesta Lo mide Pues una encuesta De cobertura Para saber Cuánto se quedaron Y calidad Porque se incluyen Varias variables Nodales Para asegurarse De que La encuesta Da lo mismo Que dijo el censo Y si hay diferencia Entonces hubo un problema De calidad En el censo A ese respecto Porque de hecho Hubo denuncias En algunos casos De personas Que decían Que encontraban Un sticker Y que no Les habían entrevistado Entonces Es importante Saber por ejemplo Los mecanismos De supervisión Y de control Precisamente Para que la ciudadanía Confíe Y eso es importantísimo Claro La encuesta De control De cobertura Da cuenta De que Alrededor del 20% De las viviendas Del país Se quedó Sin empadronar Incluso se hacía La denuncia Nosotros la hicimos De determinados sectores Pero Fíjate Tuvieron que hacer Ese asunto Claro Entonces De ahí la importancia Porque de lo contrario Solo nos quedaríamos Diciendo Bueno El censo Tuvo omisión Pero de cuánto No Tuvo omisión Y fue De tanto El hallazgo Que se ha Divulgado más Es el de la población Que envejece Sí La disminución De la tasa De natalidad En la República Dominicana Que para muchos Es Tú sabes Que somos Descreídos Y dice ¿Cómo es posible Si hay tantos embarazos De adolescentes? ¿Cómo es posible? Pero Ese es el dato Más Comentado Nosotros queremos El comentario Sobre ese dato Y De los otros Hallazgos Pero Francis Dice Que tenemos que hacer Una pausa Regresamos Con Fran Cáceres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!